El Instituto Morelense de Radio y Televisión presenta Programa apto para todo público Bienvenidos una vez más a un programa de En Escena. Mi nombre es Silvina Vega y quiero presentarles al tamaulipeco de nacimiento Jaime López. Inició la carrera de filosofía y letras en los años 70, carrera que dejó inconclusa para dedicarse a la música, la actuación, el periodismo y la literatura. En 1968, viviendo en la Huasteca Veracruzana, produjo su primera composición musical, Un Lamento a Ritmo de Bolero, titulado El Canto del Mulato. Jaime López es hoy uno de los más grandes compositores e intérpretes de la música popular de todos los tiempos y pilar fundamental dentro del rock mexicano. Chilanga Banda, su más exitosa creación, es una canción que compuso en 1995 y que interpretó inicialmente con José Manuel Aguilera del grupo La Barranca, pero fue la banda de Cafeta Cuba quien hiciera una muy particular versión y la hiciera todo un éxito internacional. Así que sin más, vamos a disfrutar de este maravilloso concierto en este lugar, también maravilloso, que es el Centro Cultural Tepanzolco. Nací en el ojo del huracán Y el coletazo de la serpiente Marcó mi signo y un gran caimán Salió del río a cantar Sonriente Así en la tierra, como en el cielo, El agua, el fuego y el calendario Me viene el borde donde confluyen Más de una vida en lo ilimitado Además, 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 además Soy hijo, sí, del mayor trahuizo Y la caída del paraíso Esa angelita madre de ateos Dos veces viuda de López Feo Del viejo diálogo norte-sur Que en la frontera miró la luz Soy ese resultado Que por el centro se ha chilangrado Además, 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 además Tengo un tatuaje aquí en mi mente, sí Traigo un tatuaje aquí en la mente, sí Que dice así Creo en todo Pero nada me convence Creo en todo Pero nada me convence ¡Gracias! 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 Oh, oh, oh! Música A la mitad del recuerdo se oye un murmullo Nos conociera el vagón vagabundo sin rumbo Nos regalamos el tiempo inventando otro mundo Uno no sabe si viene o no viene el futuro Uno no sabe si viene o no viene el futuro Cuando se va por el túnel oscuro y espeso Solo se quedan las voces flotando en el centro Nunca he sabido si existe un espíritu adentro Solo que el alma es la voz que no sale del cuerpo Solo que el alma es la voz que no sale del cuerpo Vagón de vagabundos Vagón de vagabundos Vagón de vagabundos Arrastra en otro mundo Desde el cabús uno ve que el pasado nos sobra Y es este tiempo presente de hablar lo que importa Más que la cara y las mismas palabras que bordas Es por el gesto y la voz que se ve lo que importa Es por el gesto y la voz que se ve lo que importa Vagón de vagabundos Vagón de vagabundos Vagón de vagabundos Arrastrame a otro mundo Bueno, es vagón de vagabundos Vagón de vagabundos Vagón de vagabundos Arrastrame a otro mundo De los recuerdos aquellos me queda presente El guitarreo del tren en los bellos durmientes Los vagabundos que cuentan su vida y su muerte Y uno está hecho de aquellos sonidos ausentes ¿Cómo no? Y uno está hecho de aquellos sonidos ausentes El vagón de vagabundos Vagón de vagabundos Vagón de vagabundos Arrastrame a otro mundo Vagón de vagabundos Vagón de vagabundos Vagón de vagabundos Arrastrame a otro mundo Ahora le vuelvo Vagón de vagabundos Vagón de vagabundos Vagón de vagabundos Arrastrame a otro mundo ¡Vímenos! Vagón de vagabundos Vagón de vagabundos Vagón de vagabundos Arrastrame a otro mundo Arrastrame a otro mundo Ven, te quiero hablarte al oído ¡Vagón de vagabundos! 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 Vagón de vagabundos Desconéctate por un momento Hagas caso del deseo y del desaire Siento que se van haciendo Nuestros sueños realidades O si no es que solo andamos Hay algo más grande al aire Algo habrá Algo habrá Algo habrá Algo habrá Toma lo que queda de mi cuerpo Sigue dura la batalla allá en la calle Te daré el jardín de las felicias Con las lágrimas más negras de este valle Esos corazones nuestros Laten una misma sangre O si no es que solo andamos Ay, nomás andamos al aire Agua habrá 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 ¡Suscríbete al canal! La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, Albat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del gane, viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo. ¡Cómeme como nosotros y ponte saludable! Con mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud. El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad. Soy ahogada. No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir. El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia. Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad. Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 800-737-0000 o al 911. Ya sea en el campo o en carretera, no arroje cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales. Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala. Revisa que no haya mucho viento ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos. Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México. Tú no sabes qué placer me da verte de espaldas. Justo en el momento que tu dignidad te llama. Vos incluso si me aplicas esa ley del hielo, ya que es tan poco el amor para gastarlo en celos. Me deleita tu perfil hostil cuando me ignoras. Soy dichoso en el desprecio intenso en el desprecio intenso en que me arrugas. Es tan poco el amor, ya que es tan poco el amor para gastarlo en celos. Es tan poco el amor, ya que es tan poco el amor para gastarlo en celos. Pese a que parezca frívolo lo que te digo. Es tan poco el amor, ya que es tan poco el amor para gastarlo en celos. Es tan poco el amor, ya que es tan poco el amor para gastarlo en celos. Es tan poco el amor, ya que es tan poco el amor para gastarlo en celos. Es tan poco el amor, ya que es tan poco el amor. Para gastarlo en celos Es tan poco el amor 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 Para gastarlo en celos Es tan poco el amor 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 Para casarlo en celos Gracias por ver el video 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 Castillos Gracias por ver el video 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 Viernes, música electrónica Sábado, electro latino Domingo, boleros Toda la música, todos los sonidos A través de la radio de Morelos Bienvenida Bienvenidas y bienvenidos a Mujer Se escribe con A El objetivo de esta serie Es dar a conocer la vida, trayectoria Y obra de mujeres Que han sobresalido en diferentes áreas Convirtiéndose por su trabajo específico En líderes